¿La sesión esta semana? Esta semana no, porque justamente se están haciendo trabajos de comisión. No hemos terminado, no han terminado de definir en las comisiones los temas de salud. Así que sí hay actividad en la legislatura, hoy con esta reunión de comisiones, ayer con el funcionamiento de las distintas comisiones, salud y demás. A la tarde tenemos una conferencia, acá en el ámbito del Salón Marco Paz, con la visita de su teniente Vázquez, que es un ex combatiente de Malvinas, estuvo en las dos batallas importantes que hubo allá. Y bueno, el jueves tenemos la fiesta patronal de Fraile, a donde, bueno, debo concurrir. Y por lo tanto, bueno, estamos pasando la actividad para la semana que viene. No va a haber sesión esta semana, pero hay una agenda importante. Y hablando de una agenda también que se impone a nivel nacional, la situación de coyuntura, con relación a toda una expectativa, con relación a cómo repercute la situación económica financiera actual. ¿Qué lectura se hace de estos tiempos? Bueno, creo que ha habido una corrida generalizada en toda la región, no solamente la Argentina. posiblemente haya tenido un efecto más importante en nuestro país. La situación tiende a normalizarse, a normalizarse dentro de ya de los parámetros que conocemos todos los días, una devaluación importante, acciones del gobierno nacional para evitar que esa devaluación se vuelque a los precios, al consumo de los ciudadanos. Pero, bueno, viendo que hemos pasado un frente de tormenta importante y que nos va a traer seguramente en el futuro alguna consecuencia.